Hay maestro París Ortiz y Parí Leonardo y todos sus parisitos Y él le dijo Señor Que yo no era capaz de hacer feliz a su hija No puedo ser un doctor Pero sé trabajar para darle lo que me pida O acaso usted no fue joven y se enamoró O acaso usted no hizo la vida a su gusto Entienda que en el amor solo manda